Sí, estamos invitando a toda la comunidad de Crespo a participar y a ser parte también de este proyecto que tenemos en la parroquia que es hacer teatro con los jóvenes para el 25 y 26 de octubre, 9 y media de la noche en el salón del Colegio Sagrado Corazón, en el Colegio Las Hermanas, en Centro por Calle Dorrego presentamos con los jóvenes una obra de teatro que venimos preparando desde el año pasado una obra nueva, no sé si recuerdan, pero habíamos hecho una obra que es Barioná que fue la que pudimos llevar a la Jornada Mundial de los Jóvenes bueno, empezamos otra el año pasado, otra obra nueva con estos jóvenes ¿Y esta la presentaron en Paraná también? No, esta es la primera vez la vamos a presentar aquí No, la otra, Barioná Barioná no, la presentamos acá y en Río Janeiro en la Jornada Mundial de los Jóvenes De acá directo a Río Janeiro A Río, a Río No, y queremos también un poco con esta obra nueva que hemos preparado también poder, sí, ir a quizás proponerla también en Paraná o en otras ciudades que ya nos han preguntado así que estamos gestionando para el año que viene la posibilidad también de poder llevarla a Diamante, Paraná es una obra muy interesante se llama Jedermann la traducción en español es Cada Cual y es una obra de un compositor, de un poeta, dramaturgo austríaco que es Hossmantl y es una obra interesante, quizás no tanto conocida para muchos pero que hay un festival en Europa que se hace en Austria, en Salzburgo que desde 1920 se hace este festival, que es uno de los festivales de teatro y música más importantes de Europa y siempre la inaugura esta obra, todos los años la hacen a esta obra para inaugurar este festival importante así que también nosotros la queremos tomar y la adaptamos para poderla también hacer acá en Crespo es una obra que nos habla sobre interrogantes de la vida humana nosotros le decimos, es como el hombre rico que está bien económicamente y que en un momento la muerte lo llama, lo viene a buscar y le da como una prórroga, le da como un tiempo para resolver cuestiones de su vida lo que a todos nos gustaría, que nos avisen cuando el Señor nos llama estar preparados estar preparados pero acá sería estar preparado en lo material, digamos económico sí, económico, lo espiritual también pero es una obra que toca interrogantes sobre la muerte, el sentido de la vida del hombre los bienes materiales, las cosas las relaciones humanas, la amistad, el amor así que es una obra muy amplia que toca temas profundos de la vida humana y están todos invitados, la verdad que es muy linda lo hemos hecho con los chicos con mucho trabajo, sacrificio porque ya van a ver que hay una apuesta en escena importante así que bueno, los invitamos a todos a participar la entrada es una colaboración voluntaria sobre todo para acompañar a los jóvenes en este camino de hacer cultura, de hacer teatro que también es importante que se sientan desde la comunidad acompañados claro, y además, como usted dice, hacer reflexionar hoy en día este mundo que nos lleva al consumismo al materialismo, a querer progresar en lo económico claro, de hecho nosotros cuando estamos proponiendo un espacio para hacer cultura y teatro desde la parroquia justamente era con esa intención que es un teatro que nos haga pensar que tenga valores, que nos ilumine la vida que nos haga reflexionar, que nos enriquezcamos todos entonces bueno, por eso la idea también de hacer esta obra tan linda y tan profunda bueno, vamos a recordar día y horario 25 y 26 de octubre, 9 y media de la noche sábado y domingo a las 9 y media en el Sagrado Corazón, en el colegio entrada por calle Dorrego la entrada es una colaboración voluntaria ¡Suscríbete al canal!